¡Muy buenas mis carreras! Yo soy Oka y esto es Territorio Oka. Hoy vamos a aprender a jugar Nishikikoi. Es un juego que ha dictado guerras de mitos, lo ha hecho Pa Gallego y lo ha ilustrado Alba Aragón. ¿Qué trae Nishikikoi? Trae un mazo de cartas, que por aquí vienen los peces de colores, y trae dados, uno negro, uno naranja y otro blanco. ¿En qué consiste el juego? El juego hay que crear un estanque con la cantidad de peces que indiquen los datos. Es cooperativo y todos los jugadores cooperan para que el estanque se cierre. Se tiene que intentar hacer la mayor cantidad de estanques porque hay una tabla de una especie de clasificación que dependiendo de los estanques que consigamos cerrar entre todos, te da una determinada punto de victoria al final de la partida. ¿Cuál es el sexta inicial? El sexta inicial se deja el mazo a un lado, se le da dos cartas a cada jugador, y una vez que está repartido se tiran los dados. Aquí ha salido lo siguiente. El estanque tiene que estar compuesto por dos peces naranjas, tres blancos y dos negros. Entonces cada jugador en su turno va a soltar una carta para ir creando un estanque donde al final esté compuesto por esos peces. ¿El estanque cómo se va creando? Las cartas, si veis, están divididas por unas hojitas verdes, que tienen su nombre, y por un lado hay unos peces y por otro lado hay otros. Entonces tú decides hacia qué lado vas a poner los peces, por ejemplo ahí. Y tú con las demás cartas vas siguiendo la línea de la hojita para ir cerrando el estanque. ¿No ven? Cada jugador va soltando una carta y se va cerrando el estanque. A la hora de cerrar, cuando se cierra el estanque hay que comprobar que efectivamente vamos a cerrar el estanque. Una vez que se ha cerrado el estanque se comprueba lo... se comprueba la cantidad de peces que hay dentro del estanque. El estanque lo divide, como hemos dicho, a las hojitas verdes. Todo lo que hay dentro del estanque, lo de fuera no se considera. Entonces se cuenta, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco naranjas. O sea, yo me he pasado por un ejemplo. ¿Cómo se solucionan estas cosas? Por la hora de poner las cartas, puedes pisar los peces que hayan jugado tu compañero o tu mismo. Por ejemplo, mi compañero ha jugado esta carta de estanque, yo podría ponerla en lo alto de esa para tachar su negro y poner un negro-oranja. Y así ha cortado un poco más el estanque, que sea más chiquito. Y así hasta que se cierre el estanque. También hay que tener en cuenta que hay peces que son de varios colores. Y se considera un color. Por ejemplo, esta es negro-blanco, esta es blanco-naranja y hay incluso tricolor. No lo tengo ninguno, pero vamos, esta es negro-naranja. Además, cuando consigue crear el estanque, con la cantidad de peces que ha indicado los dados, de todas las cartas que hay puestas en el estanque, coge cinco, las pone debajo del mazo y la demás la descarta para indicar que ha hecho ya un estanque. Y vuelve a empezar, vuelven a robar dos cartas los jugadores, van soltando una carta para el estanque, roban una carta y aceptan que completen el estanque. ¿Qué pasa si el...? Bueno, así hasta que acabes de crear un estanque, guardas cinco cartas, le amas las cartas, así hasta que acabas el mazo. Cuando acabas el mazo, compruebas cuántos estanques has hecho, cuántos montoncitos de cartas hay. Y ya te indico cuántos estanques has hecho. ¿Qué pasa si el estanque se te va de madre, se te ha ido? Tú no empiezas a colocar peces, hay 43 peces negros y te piden dos. Y es que es imposible ya cuadrarlo, pues puedes recojar todas las cartas. Ves a robarlas en la caja y volver a empezar a hacer un nuevo estanque. El problema de eso es porque ya hay menos cartas en el mazo y por tanto vas a llegar a menos puntuación. Y nada más, este es un juego muy sencillo, muy bonito, muy divertido y nada más. Vamos a jugar una partida que la podréis ver aquí en un futuro. También os dejo por aquí en el enlace para que os suscribáis al canal si os gusta este tipo de vídeos. Dale a like, compartid, que siempre nos viene bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.